¡No, pues ahí es la solución! ¡Gloria, Dios! ¡No, pues ahí es la solución! 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 ¡Déjame decirle, no va a ser el Padre! ¡Wow, Dios mío! ¡Wow! ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Mijo, no baja, no baja! Pero, ¿qué es esto? Hay gente que le ha dicho, Señor, pero yo no te sé, ¿cómo fue que tú que me llamaste? Pero mira lo que yo estoy viviendo, Dios. No te dices, sí, tú y yo que te llamé, pero yo estoy pasando por el desierto. Yo estoy pasando por la, por la celerada, yo estoy pasando por, por, por el camino difícil. Porque el camino muere, la gente quiere cogerlo. Pero el camino vale, nadie quiere la voz, nadie quiere caminar. ¡Anda, vamos, anda! ¡Ale, prena, chata, de la salla! ¡Ay, ay, ay, ven aquí, que Dios le manda a decir, no te descuides, te vas pudiendo tu cabeza que eso es muy bien. En el que, pero lo que tú cortas mire de esta tierra, lo que tú cortas es de la una tierra. Y por eso el Diablo le tiene con becillo, y te hasiseguido por años, también quería matarte porque no sueño. Es justo porque se iba a quedar contigo. ¡Ah, ay, ay, demasiado, porque el Diablo no empezó a ustedes con violencia. Pero el Satanás se le olvidó, que la mano me quema, ¡está asoce kettin! Espíritu Santo hay gente que se va y lleno de aceite porque viene cachando aceite hay gente que esta marcada con una palabra de corte de Dios que nadie va a meter esas palabras de que fue Dios hacia Dios y cuando fue Dios aunque te hagan guerra aunque te impriman dice la palabra de Dios que mientras matas venidas ellos se multiplicaban hay gente que no sabe que le estamos pidiendo perdón pero por dentro de ellos se están multiplicando y cuando andan de más de más llamas que estamos pidiendo siempre pero que estamos multiplicando mi alma con las mujeres hay gente que se me ha impresionado pero no sabe lo que hicieron porque van a poner que evitamos de aquí a decir si el mauro es el mío sema la máquina ay yo soy tu propia vida por lo siento siento un sol freca siento que Dios te acorde a hacerte hay amado por ser un bosque de renascer la maschada de la maschada ande de renascer a la máquina está y el diablo te acorde y el diablo te acorde es que ha levantado muchas capas a ver el enemigo ah ella sabe de lo que yo le estoy llamando ella sabe que no la entra en el mundo espiritual y cuando vea en realidad tú dices ¿qué es lo que está pasando? no eres ti es el que es el espíritu ella sabe que una semana en realidad ella sabe que ella está